Hola amigos de Yooutube hoy les traigo otro video de los 7 pecados capitales, y en este video hablaremos de Derey del mandamiento de la pureza, su vestimenta solo consta de materia oscura, ella ha sufrido un cambio de apariencia, porque Monspiet le corto el cabello, su edad es de 377 años, otro dato ella es surda, su combo estrella consiste en que cada golpe que de, va aumentando su fuerza, a su vez esto se ha visto en la serie original, también se ha demostrado que Monspiet y ella tiene una especie de relación íntima, su marca demoníaca se encuentra en su mejilla derecha y su forma es un tipo de boca con un punto, también lo cual ella es más fuerte que Grairoad, y ella al igual que Melascula puede controlar su materia oscura, también su comida favorita son las almas humanas, este video es el que menos información contiene pero bueno nos vemos en el próximo video, chao. Gracias.